Buenos Días Continuamos con más de la revista La mañana de este día, lunes, en Buenos Días, Nicaragua No vamos al segmento de salud, no se preocupen Ahí pedimos cosas que pasan en vivo Vamos a continuar, sí, con nuestro invitado Y vamos a hablar el día de hoy con nuestro estimado De la escuela de Taekwondo Songae Con la cual vamos a hablar sobre la condición física Para poder llevar la práctica del Taekwondo Y qué mejor con nuestro invitado de la escuela de Taekwondo Songae Que nos acompañan esta mañana Como siempre un gusto y un placer recibirlo Acá en la revista Buenos Días, Nicaragua Bienvenido, mi estimado Jefferson, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Todo bien aquí, este... Acompañándolos hoy Te velaste, ¿verdad? La verdad que no Madrigaste No, no, no Siempre me levanto temprano, un poquito, cinco kilómetros en bici Hay que correr En bici En bicicleta hay que andar Esa es parte de la condición física para poder practicar el deporte Así es Principalmente en la bici se trabaja el lado aeróbico Entre la fuerza también que se desarrolla Pero sí, es parte de la educación física Así es Oye, mi estimado Jefferson Coméntanos, por favor Acerca de la condición física que tienen que adquirir Cada uno de los deportistas Para poder llevar a cabo la práctica del Taekwondo Que eso es muy importante Bueno, principalmente se desarrolla fuerza, destreza aeróbica Agilidad y flexibilidad son bases importantes Un poco de elasticidad también se requiere Y el aeróbico, como dije, es esencial el aeróbico para poder desarrollar el deporte Ok Buenos días Buenos días Ok Es muy importante esto Pues vos le decías algo muy interesante Muchas veces los que hemos practicado el Taekwondo Sabemos muy bien que la agilidad, la flexibilidad, la condición Te permiten el poder llevar a cabo la práctica Y esto se va adquiriendo con el paso del tiempo Vamos a hablar de dos aspectos ¿Les parece? Mi estimado Jefferson y Gabriel Hablemos acerca de cuando alguien empieza a practicar Taekwondo Desde niño Y hablemos cuando ya un adulto empiece a practicar Taekwondo Porque es muy diferente la condición física que va a adquirir en el Taekwondo Cuando la practicas desde niño a cuando ya empiezas desde adulto Así es Por favor Bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta es que cada fenotipo es diferente Cada niño es distinto, cada adulto es distinto, cada joven es distinto Entonces lo tienes que trabajar de distinta manera Hay un orden que se trabaja dosificado, una dosificación Pero en cada individuo es diferente Hay muchachos que te pueden resistir una intensidad 5 O una intensidad 3, digamos, un promedio Y hay otros jóvenes que en esa intensidad no te aguantan el entrenamiento Entonces esto es de manera paulatina y paso a paso Correcto Entonces comenzás con ejercicios básicos, ejercicios simples Y le vas aumentando durante la capacidad que van adquiriendo Hay jóvenes que lo adquieren más lento Y hay jóvenes que lo adquieren más rápido O adultos que lo adquieren más rápido Y que lo pierden más lento Hay otros Por ejemplo, ahorita tenemos un alumno que acaba de regresar Dos semanas, se perdió Y ayer entrenó como si nada Ok Entonces estamos hablando que esto te puede pasar Sí Practicando y no practicando Correcto, exacto O sea, la condición va en base más a tu manera de percibir O cómo tu cuerpo lo maneja Los expertos dicen que en 72 horas vos perdés la condición física aeróbica Ok Estamos hablando de la elasticidad De la capacidad física pulmonar Ah, ok Entonces vos podés hacer, correr 7, 8 kilómetros diario Dejalo de hacer Pero dejate de hacer Y lo volvés a retomar 3, 4 días después Y ya te sentís como que te golpea Hay gente que no le pasa Correcto Entonces por eso es muy importante en los niños Ustedes bajo este tipo de condición También manejan las clases de los niños Exacto O sea, el que ellos puedan tener un proceso de recuperación Que también es muy importante para el cuerpo Te cuento que En el caso de los niños Como ellos tienen Ellos tienen una capacidad recuperatoria más rápida Vos les pones ejercicios fuertes a un niño Dentro de su capacidad Y en 30 segundos se te recupera Por eso vos ves que hay niños Que los papás no saben cómo apagarles el switch Y son eléctricos y por todos lados Duermen una hora, media hora Y se levantan como que las baterías las andan a millón Mi hija duerme una hora en la tarde Que es importante Todos los niños tienen que dormir una hora por menos en la tarde Y se duerme a las 8 A las 7 se duerme Pero en cualquier momento que se levanta Uno de estos días me hizo correr una hora Ella no paró Yo paré cada 5 minutos Es increíble Entonces esto que está mencionando Es muy interesante La recuperación Hablamos de la elasticidad Y hablamos también de la parte pulmonar La recuperación Como puede ser lenta en un adulto También puede ser rápida En dependencia de su condición En el caso del alto rendimiento En el caso del alto rendimiento Vos lo dosificas Dependiendo de la etapa en la que estés Del plan de entrenamiento Para los torneos Si tenés un torneo cerca Tenés una recuperación Digamos Dosificada de 1 o 2 minutos Por lo que se trabaje con round Entonces vos lo pones Lo que sería una competencia real Un combate real Pues decir Ok El descanso es de un minuto Entre round y round Entonces eso es lo que vamos a trabajar Ahorita de descanso Para entrar al siguiente ejercicio Eso vemos de que es importante También el descanso O sea Esto no es solo practicar Practicar Es importante el descanso En el caso Tú y yo Vos tenés ya tiempo Con nuestros amigos Y decís ¿Cómo fue este proceso con vos? Oye Te pasó esto Que dejabas de practicar Y perdías totalmente Y perdías totalmente la elasticidad Perdías totalmente tu capacidad En ese momento Que había adquirido con la práctica Y volvías otra vez Para volver a llegar A ese punto de golpe De fuerza De equilibrio De resistencia ¿Cómo es esto? En mi caso personal Con la elasticidad No tanto Porque de manera natural Tengo bastante elasticidad Y flexibilidad Me pasa que Me pasa que Gano peso muy rápido Y me cuesta mucho perderlo Por mi fenotipo corporal En cuanto al aeróbico Puede ser un proceso Como dice el profesor Los profesionales dicen Que 72 horas lo perdiste Entonces Empezas de cero todo el tiempo Y gradualmente Llegas al punto En el que ya estás apto Para recibir el entrenamiento Completo Como debe de ser Entonces significa Que uno no puede entrar Por ejemplo Y viene un adulto En los niños es entendible Porque esto es un paso a paso Pero muchas veces Los adultos nos creemos Que no Ya eso me lo sé Ya eso lo puedo manejar Enseñame algo mejor Más duro Y te comienzan a decir Esto como que Ellos piensan De que es porque Vas a aprender No O sea Es también por esto Evitar una lesión El que tu cuerpo Se vaya adaptando El que tu capacidad Pumular también sea adecuada Para poder resistir Todo este proceso O sea Es por ello también Incluso Yo mismo El profesor me reañó Una vez por eso Me dice Lleva la suave Que está volviendo Yo venía de México Recientemente estuve en México Y venía llegando de México Tenía un año entero Sin entrenar Lleva la suave Estás pateando muy duro Lleva la suave Estás pateando muy duro Y uno que ha hecho deporte Pues uno vuelve Y quiere patear Como si nunca hubiera dejado De patear Y pues me Me lesioné un poco Ahí la rodilla No fue nada grave Por dicha Pero sí Tenía razón el profe Entonces cuando hablamos De esto Mi estimado Gabriel En el caso Tú y tu esposa Porque ustedes No sufren del fenotipo En la parte del peso Ahí van siempre adecuados Estos chavalos Son tremendos Bueno En el caso de Jefferson No tanto En el caso Que ahora Me están consintiendo Me están consintiendo Me están consintiendo Bastante Entonces he ganado He ganado un poquito De peso Pero sí Este Gracias a Dios Tenemos esa bendición De que entrenamos Y bajamos Unos cuantos kilitos Yo estoy dando clase Y bajo de peso Me dicen Te miro flaco Vayan cuando me peso Yo no bajo de 200 No subo No bajo Como no subo No bajo Bueno Ya es como parte Del fenotipo Que podemos tener Oye En los niños entonces Cuando un padre viene Y te dice Yo quiero que mi hijo Practique Pero muchos Vamos con la conciencia De cuántos son las clases Lunes, miércoles, viernes O lunes, marzo O sea Toda la semana No Esto es por un proceso Esta es la explicación El por qué no pueden recibir Clase diario Exacto Y cuánto dilata una clase Exacto Y para qué sirve esto Para evitar Para ayudar Y también para permitirle Que su cuerpo se desarrolle A mí A mí me A mí me encanta Que los papás Se involucren mucho En el deporte de los niños Cualquiera No solo en el mío Sino que El niño tiene Hace un deporte Y que el papá Este ahí metido Porque el papá También tiene que aprender En el caso nuestro Yo siempre les digo De 5 años Que es la edad mínima Que los agarramos Hasta los 7 Ellos van a hacer esto Su clase es de esto Y los expertos Aunque ellos quieran cambiarlo Que el padre se sienta cansado Exacto Que mire que es repetitivo Que mire que lo avanza Pero esto es un proceso Mira que el año que viene Vamos a cumplir 15 años De tener la escuela Vamos a estar ahí De quinceañero Felicidades Y en ese tiempo Yo he tenido papás así Que me dicen Profe Pero yo solo veo Que el niño viene a jugar Exacto ¿Qué edad tiene su niño? 5 años 6 años ¿Quieren que vayan Y salgan a la calle A marimbar chavalos? No Esto no es así Por eso yo te digo Que a mí me gusta Que los papás se involucren Porque ellos también van aprendiendo Yo he tenido papás Que yo fácilmente Le puedo dar una cinta azul Porque tienen el conocimiento Y eso a mí me encanta Porque Más mamás Más mamás Sí, exacto Exacto Ahorita tengo Ahorita tengo Ahorita tengo un papá Que yo creo que un día De esto se gana la cinta verde Ajá Sí, se ha metido bastante De lleno con su hijo ahí Claro, eso es lo bueno Es interesante Oye, entonces Cuando hablamos de esto De que obviamente La parte de la condición física Que vas adquiriendo Te permite también Que puedas avanzar Te permite Porque aquí no solo hablamos De la condición física También hablamos De la capacidad física También hablamos De el acondicionamiento mental Del niño y la niña Para acostumbrarse A la capacidad De aguante de dolor Porque aunque tenga un traje Duele también Sí, con protectores Igual te golpeas Y te duele Entonces Lo que hacemos nosotros En el proceso Para que ellos vayan avanzando De cinta Es fortalecerles la mente El carácter Hacérselos un poquito más fuerte Para que ellos entiendan De que cada proceso Cada cosa que nosotros Les ponemos Es un reto Que ellos tienen que sobrepasar Si no No avanzas Si no No vas a evolucionar Si no No vas a seguir Ya Y cada torneo Cada presentación Cada cosa Que nosotros le pongamos Dentro del deporte Es un reto Es un reto Es un reto que ellos Tienen que ir sobrepasando Y eso les va fortaleciendo A ellos en el carácter Y he tenido muchos niños Que los papás llegan Y el niño no me habla En un mes Y después del mes Una lora hablando Y que no son No son así como Amigables en el colegio Y cuando miramos Yo estoy en taekwondo Y que le comienzan a decirle Entonces esto es Motor Esto es Psicológico Todo Es completo Esto es De manera integral Si Ahora Cuando un niño Ya en este minutito Que nos quedan Solo explícanos esta parte Cuando un niño Los padres A veces quieren que Praticen un deporte Y le gusta el taekwondo Los padres Querían que practicar a otro Porque piensan Que van a quemar Más calorías Quieren ayudarle Porque el nutricionista Le dijo que tiene que Llegar un peso adecuado El taekwondo Le permite Puedo llegar Exacto De una manera Diferente Pero le va a permitir Llegar a su Yo no profesional Yo siempre le digo al papá Si usted lo puede meter Los fines de semana En natación Métalo Porque eso le va a terminar De ayudar a completar mi tarea No es que el taekwondo No lo haga Es que hay que fortalecer Unas ciertas partes Que el taekwondo no toca Pero que la natación sí Ok Ya Mi estimado Jefferson Por favor Entonces En tu caso Que le puedes decir A todos aquellos padres Que por La parte física Tienen miedo a veces De involucar a sus hijos En lo que es la práctica del taekwondo Que los metan a taekwondo Fácil y sencillo La verdad Como dice el profe Los niños tienen una recuperación Muy rápida Y Qué mejor Que Empezar de pequeño Cuando empezar de pequeño Ya sea que en algún momento Te intereses por el lado deportivo Profesional Tener más oportunidades De llegar a eso Que empezar de grande De grande Puedes hacerlo también Por salud y eso Pero De pequeño Se aprovecha más el tiempo Y Y el niño no le tiene miedo A nada En esa edad Entonces Puedes aprovechar ese ímpetu Para que el niño Se desarrolle Y ahí los metes A taekwondo Ok En la escuela Son Gae Álvaro Mi estimado Gabriel ¿Dónde está entonces la escuela? Para que la vayan a escribir Viste Hasta publicidad Quiere gratis Estamos ubicados Por el Iván Montenegro En las Américas 3 De los bomberos del Iván Seis andenes al lago Una cuadra arriba Nos pueden encontrar Por Whatsapp En el 8730 6920 Y en nuestras redes Que el TikTok Ha sido una tendencia Me ha llegado Me ha llegado cliente Por TikTok Me ha dicho Que los he visto en TikTok Y todo Y yo como que Y nosotros teníamos miedo De abrir TikTok Imaginate Y nos ha funcionado Yo vi uno De ustedes De unas pailas Muchas gracias A los chicos de Son Gae Gracias por venir esta mañana Un placer Estaba pesado el tráfico ¿Verdad? Desde ya para acá Sí, es terrible Estaba pesadito Tomamos una pausa Y venimos con más del programa La mañana de este martes Ya volvemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita nuestro sitio web www.anal12.com O En Jasper Nicaragua Nicaragua